¿Se imagina poder vivir la experiencia de disfrutar sus alimentos sobre un río? A continuación, le presento el siguiente reportaje. De las cosas que más distingue a El Salvador es el toque único en el sabor de sus platillos y los hermosos lugares turísticos que tiene por ofrecer. En este lugar han logrado combinar ambas cosas. Turistas nacionales y extranjeros llegan en busca de la experiencia de atravesar piedras para llegar a su mesa y tomar sus alimentos en contacto con el río El Palmarcito. Vengo de Francia, de París. Mis amigos conocían este lugar y me trajeron acá. Me parece muy, muy original y nunca he conocido ese tipo de experiencia de poder comer en un río. Venimos de California y pues el lugar está cerca de la playa. La comida pues es súper buena. Yo los visito de la ciudad de Guatemala. Es la primera vez que estoy visitando este lugar. El lugar es muy agradable. El alimento que nos proporcionan es un alimento fresco que en otro lugar no lo había probado. Don José, mejor conocido como Chepe Aleta, ha sido amante del mar y la naturaleza. Desde hace 12 años inició con este emprendimiento. Soy ostrero. Soy buzo artesanal. Ostriaba y langostiaba durante unos 28 años, 30 años. Fui a trabajar a la playa donde un amigo y trabajé 3 años, 4 años con ellos. Entonces allí aprendí algo que es diferente, que es tan lindo hacer algo que a uno le gusta. Si te gusta este tipo de materia lo vas a hacer bien hecho, vas a estar pendiente del negocio. Para el 2010, pasé dos años para integrar, ver cómo íbamos a hacer para manejar el tipo del negocio. La especialidad de este lugar son las ostras que él mismo prepara. Pero no se quedan atrás los deliciosos pescados fritos y demás mariscos. Persiguen mi ostras, persiguen mi camarón, mi pescadito, filetes de dorado, si no hay dorado hay robalo o boca colorada. Porque la comida de nosotros le llamamos artesanal. Cuando hay poca gente, toda se cocina leña. Uno nuevo cliente, papito. Don Chepe recibe a las personas con una sonrisa. Su carisma y la atención que le da a sus clientes le ha permitido dar a conocer su negocio a nivel internacional. Tienes que tener un ambiente familiar, de amigos. Porque aquí somos amigos, no son clientes. El cliente se acabó, somos amigos con todos, hay que saludar a todo mundo. Pasen adelante familia, adentren. Entonces necesitan más amistad. Aquí no son clientes, aquí son amigos. Una familia me presentó, familia que viene de Francia. Me presentaron a un mexicano. El muchacho este de Guatemala llegó hasta a tomar una foto ahí donde estaba destapando la ostras. Esto no quiere decir que es fácil, no. No es fácil. Pero tampoco es difícil. Vaya, hay una constitución. ¿Cómo le podría decir? Hay una cosa de la más linda. Estás presentando tu negocio, está rica la comida, le gustó, regresamos. De martes a domingo, desde los primeros rayos del sol, Don Chepe pasa sus días acompañado del sonido de un río, del canto de las aves, limpiando ostras y brindando una experiencia única a quienes lo visitan. Sara Reyes, Código 21.